Una comisión conformada por ENACAL, el gobierno regional, INAFOR y representantes del Banco Mundial realizaron una visita de supervisión a las obras del proyecto de agua potable que se ejecuta en Biluí. Como gobierno conducimos la comisión interinstitucional que ha sido una práctica permanente, yo creo que una de las experiencias más buenas que hemos tenido, que estamos constantes revisando el cumplimiento de los planes de gestión ambiental, salvaguardas, indicadores ambientales. Viendo más que todo el nivel de cumplimiento en cada obra. Actualmente las obras en la planta de bombeo avanzan con pasos firmes. Estamos en el área del canal desarrenador, una de las actividades más críticas que hay en el proyecto. Aquí observamos al personal que está desarrollando una labor de desaloje material altamente arcilloso. Dicho proyecto de agua potable beneficiará a más de 16 mil familias del municipio de Puerto Cabezas. Necesitamos de que la gente se conecte inicialmente al menos con una llave para que tenga acceso al agua potable. Todas las familias deberían de tener acceso a cualquier hora como va a estar ahora el nuevo sistema, las 24 horas disponibles. Según el responsable de las obras, para el mes de julio se estarán realizando las primeras pruebas de bombeo. Desde Bill Wee para Crónica TN8, informó Elvin González.